¿Qué es el teatro? Bueno, yo empecé estudiando teatro un poco por accidente, desde niño siempre quise ser pintor o diseñador. Cuando estaba terminando el colegio, entre el colegio y la universidad, porque iba a estudiar diseño gráfico en la Universidad de la Suárez, vine acá a la Casa de la Cultura para inscribirme, solo un cupo que era para teatro. Había visto alguna obra, pero no es que me llamaba la atención ser actor, me gustaba ver. Hubo algo que me marcó durante la adolescencia, porque tiene que ver con el hecho de que haga teatro, fue los dos, los poemas, etc. Y sabía que estudió cine y drama en la Universidad de Los Ángeles. Entonces, yo dije, bueno, Jim Morrison estudió teatro o estudió drama, capaz que algo interesante pueda haber. Así que empecé, me inscribí, no solo por eso, pero fue un impulso. Me inscribí en el taller de teatro y tuve muy buenos profesores, fue increíble para mí. Tres meses, cuatro horas diarias, todas las tardes acá en una sala pequeña que había en el otro edificio de la Casa de la Cultura, con profesores como Felipe Serrano, que era profesor de Mimo, Choquilla Durán, que era profesor de Clam, y Pancho Aguirre, actuación. Ese taller también marcó mi forma de trabajar hasta ahora, porque tenía actuación Mimo y Clam. Y al mismo tiempo aprendí a hacer zancos, malabares, hacía monociclos, percusión, hacía de todo. Mi objetivo era ser diseñador. Pero luego de un año decidí que yo quería ser una de las dos, no soy como las mujeres, que pueden hacer varias cosas a la vez, así que dije, o hago diseño o hago teatro, porque si no, voy a hacer mal las dos y no disfruto las dos. Entonces, después de un año decidí hacer teatro y dejar el diseño rápido. Yo me decía, bueno, igual uno puede estudiar teatro, entrenar mucho, ensayar mucho, pero nunca se sabe si la obra va a estar buena o no. Y en diseño gráfico tal vez me parecía algo más concreto y tal vez más predecible, quizás. No estoy seguro, me veía avanzando en las maquetas, en los diseños, y tener una oficina de diseño gráfico, tener clientes, y bueno, empezar a trabajar en eso. Yo sé que para un diseñador gráfico sería un poco tonto escuchar esto, pero decir, no, no es tan fácil, ¿no? Y dije, el teatro me parecía más emocionante. Y creo que también, porque en el teatro yo hacía ejercicios, como que se mezclaban varias cosas que me gustaban. Uno, la poesía, la literatura, siempre me gustó. Y leíamos textos de Neruda, no sé, de García Lorca. ¡Gracias! 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 Y la cuestión emocional, yo sin darme cuenta, siempre fui una persona sensible, esa sensibilidad, siempre estaba a prueba en el teatro. Y ahora veo que es un trabajo muy especial, donde lo físico, lo emocional y lo intelectual se conjugan. Y luego fui a Quinto para estudiar en la Escuela del Grupo Mala Hierba, y al mismo tiempo estudiaba percusión, clown. Seguía en la línea esta que me gustó desde el inicio, de hacer varias cosas a la vez. Y cuando acabé Mala Hierba, quería viajar primero por Sudamérica, y después decidí hacer la Vuelta al mundo en 80 meses. Duró desde el 2002 hasta el 2008. El objetivo era actuar en los cinco continentes, y después decidí crear Teatro de la Vuelta. Y bueno, en el viaje conocí a mi esposa, y sigo viajando, tal vez a un ritmo más pausado que antes. El viaje sigue siendo parte fundamental de mi trabajo, sobre todo en la obra Pluche, que es donde se ve más esta influencia del viaje. Bueno, también en las otras obras, creo que el viaje, el ser nómada ha influenciado mucho, no tener un lugar definido, ni un tiempo, ni un espacio definido. En las obras, que los personajes tengan un poco, no sabemos en dónde están, en qué tiempo, en qué lugar, tiene que ver con mi itinerancia, porque no estoy enraizado en ningún lado. Yo soy muy malo para dar consejos, siempre me parece que estoy diciendo una tontería o cualquier cosa, sobre todo porque pienso que el consejo es para quien lo da. Ser muy curioso, investigar mucho, investigar mucho sobre lo que ha pasado antes, lo que han hecho antes otros actores, dramaturgos, directores, porque el teatro es humano, extremadamente humano.